Amigos, se acercan los reyes magos y en Eneba saben lo que es bueno Amigos, dice que convértete en el rey de Eneba, en el rey del cashback ¿Por qué? Porque con el código REGES tendrás un 10% de cashback Es decir, de todo lo que gastes se te devuelve un 10% Así que está bastante bien Amigos, tenéis aquí una gran lista de juegos, de accesorios, de consolas Tanto para comprar y si queréis vender algún, como he comentado, juego, consola o accesorio También puedes hacerlo, ¿vale? Hay muchísimas ofertas siempre en Eneba Así que, amigos, no duden en Eneba para encontrar las mejores ofertas en videojuegos No, Raymito Raymito, le puso Raymito Abren aquí, puedo hacer impact tricks De las caderas No sé si se ha llegado a pasar Hostia Hay alguno nomás, ¿no? Sí ¿Aquí? Oh, quiero esto aquí Ay, va O sea, me estaba yendo el teclado, tú Oye, pensaba que estaba aquí O sea, ¿has visto gente? No era capaz de echarle el lecho para arriba Me estaba quedando sin alfombrilla Qué raro, Flor, quitándome los 6 Bueno, nada Típico de cáncer Perdón Ya, ya Mira, qué tema está, mira, no me gusta nada Típico de cáncer Lo he dicho Yo le quería ayudar Lo hiciste, lo hiciste Esto, lo prometo Simple que pone O sea, desde que se ha puesto ese nombre Lo de Raimels No me sale llamarlo Raiden Porque es como me... Raimi, Raimi Ah, yo me llamo Lannister Bueno, eh... Pues no sé Si justo se te iba a decir Así que Lannister Así soy ¿Qué soy? ¿Qué cosa? Pero yo soy el enano Bueno, el enano Y... Jaime Pero ya al final No Jaime del principio Que es un bastardo Es asqueroso Me gusta la evolución de ese personaje Sí Al final de esta serie Hicieron cualquier cosa A ver, me gustó, eh Personalmente Muchísimas gracias Me gustó y tal ¿Queréis que abra algo? No, no No, no Está igual A mí me pareció como muy rápido Sí No sé Ocho temporadas rápidas Bueno, amaro Sorry, sorry, sorry No lo he visto llegar Ángel, si abrí en esta ventana Y entran, avisáme, eh Gente, hay una escalera Ahí Hay un blitz Cuidado ¿Dónde? Escaleras Me he hecho un poquito para atrás De hecho, quédate usted a la esquina Vale, me angulo, ¿vale? Me he quedado en angulo Porque te... Te he tocado ahí, tío O sea No te quiesa No, 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 no Vale, retrocedo, eh Hay alguien aquí No, vale En el escudo tengo yo uno, eh Vale, joder, que mal soy, coño, disparando Llevo una semanita así Vale, he muerto, Luis Bueno, último contigo parece Ángel, a la izquierda, ¿vale? No he comido No Hermazón Vamos por pasillo Vale, pasillo Lo tienes ahí Hostia, sí Atrás del escudo Vale Grande, miña Grande, reviviéndose Ah, tenemos el chaleco, ¿no? Sí Y ahora, ¿quién te saca el ace? No le decís nada, eh No fueis, eh Sí, fue Raiden Raiden No, pero tenía cuatro He hecho otros cuatro ¡Ah, es verdad! ¿Cómo no? Ahora le he dicho ante Raimito que no se muera Y ahora me lo quita Qué fuerte me parece Raimito, tío Y bueno Los mils te sacamos los seis Los mils ¿Es verdad? Yo no estoy en mano ni una, eh No pasa Yo igual, eh Estoy igual Ahora es normal Venimos de vacaciones Tema Navidad Tema ponernos la panchota Bien gorda Así, en plan Bien gordito En verdad Llevo unos cuantos días sin jugar Sí, yo también Llevo mucho tiempo Buah Hoy me desperté Fatal de estomago Sí ¿Y eso? ¿Qué comiste? No sé, la verdad Para mí Mucho chocolate Estas dos semanas Ah Porque Porque vengo de un año Sin comer prácticamente chocolate A comer dos semanas chocolate Y dije Para mí eso me cayó mal Ah, puede ser Puede ser Puede ser Así que Lo estoy bajando hace poco Tema intolerancia O tal O que Justo eso Que tienes mucho tiempo Y por el ansia Te hayas comido más De lo que debías Y tal Sí, seguramente Se puso bien gordito El Raiden Gente Son las fiestas Se come de todo Sí, la verdad que sí Además son cosas Que de normal Digamos en tu día a día No vas a comerlo Y tal Entonces es normal Gente Que me voy de rendimiento Pero te lo digo Pero en la puerta De la azotea Por fin Se terminan las horas Sí La verdad que sí Es que te lo prometo No era capaz de jugar O sea Estamos jugando Haciendo cinco veces Pero Va a tirar ese cuatro Tira ese cuatro Vale, perfecto Vale Voy con el dron Ojita la puerta Del otro lado, ¿vale? Vale Creo que rompo Trampas de lesión Efectivamente Trampas de lesión Vamos back Derecha limpio La habitación de la derecha Creo que en principio limpio ¿Vale? Pero aquí había caja No puedo ser Vale Cuidado para allí vosotros Cubro, ¿vale? Aquí viene que va a haber una cámara No Cubro de atrás ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Una atrás? ¿Escalera uno? ¿Se habría muerto? Vale Vale Muy herido a la izquierda Diré que de los dos metidos Ah De frente, sorry No, uno a la derecha No lo sé Uf, qué puta Hay uno aquí en la habitación Esta, ¿eh? Uno en la otra habitación Floor, ¿vale? No hay nadie dentro ¡Una! Tremendo Se puso cacota Ahí me mató justo viendo Digo, a ver, digo ¿Cuántos quedan? Y esta vez nos atravesó Nos hizo Que me caigo Ahí va Parkour Ahí está el tío Vamos, yo no se os laggea Estas cinemáticas No 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 Joder, mi simple, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo